Música Fue un momento en el que el wey dijo Las matemáticas que están aquí hoy en día No me sirven para nada ¿Por qué? Porque Pues es 2 más 2 son 4 y ya está Se encierra su cochitril Ahorita regreso Y el wey desarrolló e inventó Bueno no inventó, pero desarrolló Y la aplicación del Calculo Integral Cuando el wey se dio cuenta Después de que ya Su cerebro, sus capacidades Su intelecto no daba Más de lo que Hace ese momento era el Calculo Integral O sea los principios del Calculo Integral El wey volteó y dijo Dios debe estar atrás de esto ¿Por qué? No como la fuerza Que lo hace, no como la fuerza que lo crea Sino Como la limitante Por la cual yo ya no entiendo Por la cual yo ya no puedo llegar a más Ok, ok Ajá Que es muy diferente A llegar a decir No es cierto Los dinosaurios no existen Ajá ¿Por qué? Porque no pueden existir Son inventos de hombre Güey ahí están los huesos No me importa No pueden tener más de 6 mil años Yo tengo un libro exactamente Y los dinosaurios y los humanos Coexistieron perfectamente al mismo tiempo Claro que sí Por eso salían programas como La Doctor Lost O sea Que parte no te ha quedado clara Dan Campos Ajá Esa es la cuestión El punto aquí es Si yo me voy a A dedicar A escuchar mi cámara de ego Y voy a decir Que toda la gente Que no está de acuerdo conmigo Es idiota En realidad ¿Quién es el idiota? ¿Sí me explicó? Sí La gente que no puede salir Que no tiene bien Bien marcada la diferencia Entre ciencia ficción Hobby Entretenimiento Sí estoy de acuerdo Sí acepto Que muchas cosas Que han salido en Star Trek Ya existen en la actualidad Los celulares Las iPads Pero yo no veo cachos volando Yo no veo al Enterprise Ni al Discovery Ni a Whatever in the Morning No los veo flotando Ajá Pero la gente que no entiende Que hay puntos En los que ya no se No se puede generar En la realidad Un producto de ciencia ficción ¿Sabes gente que tiene Que se ve los pedos? No y aparte de Aparte de eso Ahora hablemos de ficción Más que de ciencia ficción Ficción Verdad o ficción Verdad o ficción Verdad o mentira carnal Ahorita que hablabas Acerca de las cámaras de eco Que de repente Me encanta porque hay gente Que también ya descubrió La palabra safe zone Y de repente cualquier persona Que esté en contra de ellos Dice Esta es una segura Güey o sea Qué bueno que descubriste el término Pero no puedes aplicar eso Para todo Lo mismo que las cámaras de eco Y eso Usualmente los grupos Y la dinámica que se da A nivel social Ay Dios Porque estamos hablando De esas cosas Tú buscas gente Con la que tienes cuestiones en común Y usualmente Te juntas más con las personas Con las cuales puedes Tener tanto temas Como desarrollos O perspectivas Sin embargo el problema Es precisamente cuando Te concentras tanto en eso Que te aíslas del resto De las visiones Actualmente es mucho más fácil Por el manejo de redes sociales Power Island Exactamente Porque también Y ahorita hay un ejemplo Muy muy Que nosotros mencionamos En el programa Tal vez a modo de De cliché De caray o lo que tú quieras Pero literalmente Te estás encerrando En tu sótano En tu zona segura En la casa de tus padres En tu Power Island Exactamente En tu Power Island Que es el término En la mejor expresión Pero simple y sencillamente Para que Con las pocas O muchas opiniones Con las que están de acuerdo Con tu perspectiva Te vayan alimentando El problema es que No te estás saliendo de ahí Precisamente para entender Que hay mayores perspectivas Mencionabas hace rato Antes de esta cosa El manejo por ejemplo Con religiones Yo las pláticas más sabrosas Que he tenido Es con un cuate Que es un mormón Con un cuate Al que está saludando Que ahorita va a llegar Bueno Con cuates De distintas perspectivas Y de repente Yo llego y se me presento De que Pues claro Soy ministro Pazdafari Y yo sé que Mi religión es una jalada Pero sin embargo Venimos para platicar Porque lo chido Es que se enriquece Con muchos puntos de vista Y es discutir sobre ideas Es correcto Pero digo Ahí es Esa es la cuestión Que hoy en día Y como lo mencionabas Antes que empezamos a grabar El problema es que La gente que está ranteando Es gente Que no es afectada Y que no conoce A nadie que sea afectado Porque no hay un público Al que le importa Entre estar Y ahí llega Voy a mandar ahorita El que estaba de entrar ¿Cómo estamos? Carnalito Carnalito Entonces Esa es la gente Que se está quejando Es la gente que se queja De Rory Williams Arrejúntese para que Carnalito Hay nomás para que sepan De quién estamos hablando ¿De qué se está quejando La banda pavaria? De todo ¿Y ahora qué les duele? Hasta lo que les cabe ¿Sí? Hasta lo que les cabe No y por ejemplo Es como lo mencionaba Carito Ajá No manches Como es posible Que la gente se esté quejando Que Jennifer es la nueva Hulk Pues tiene derecho de sangre Tiene 30 años El personaje No es nuevo No, no, no deja eso O sea nada más De quitarle Es prima Es prima Tiene transfusión sanguínea Ajá Y tiene 30 años Tiene 30 años 30 años Bueno porque es O sea Mira Es Golden Age De Marvel No, no Esa sí es más Silver Que la brigada Pero bueno ¡Hallo Silver! De hecho ya es Tirando la moderna ¿No? ¿Qué es? ¿70s? 80 ¿No? No, es 70 ¿79? ¿79? ¿79? ¿79 ¿No? ¿Todavía es Silver? Ahí está bueno De John Byrne Pero de hecho Es Stan Lee Y luego este El Red Bull Que le dice No es Stan Lee Pero recordemos Que originalmente Era Savage Holt Es Savage Holt Ahora La cuestión Luego Sensational Es la que hace Bart Exactamente Aquí El problema de todo esto Es que llega el momento En el que la gente ¿Qué le afecta A la banda? Que haya Una Jennifer ¿Cómo se apellida? Walter Una Jennifer Walters ¿Que sea Hulk? O sea ¿Quién es Hulk? Mira ¿Quién es su público? Tiene el público Bastante Yo creo que es uno De los íconos femeninos De Marvel Más representativos Mejor establecido Y más consistente Además ¿No? Es que En el momento Que Barren la agarra Y la ponen Después de Marvel Super Heroes Secret Wars De hecho es la que Rompe la cuarta No Cuando la ponen En Fantastic Four De Barren Es la mejor etapa De Fantastic Four En su historia Es el mejor miembro Por cierto Sustituto Integrante Miembro Porque aquí en Destripando Todos somos miembros Bueno está bien Ella es integrante Ella sí es un integrante Ella integra a los miembros Exactamente Se integra a los miembros De Fantastic Four Ella integra a los miembros Ahí entiendan Ok Pero de todos modos Como mencionas Es cierto Ha sido Yo creo que La mejor Ford Ford Non-member Ford Will Exactamente Ford Will Exactamente Que ha tenido Los Fantastic Four Sin lugar a dudas No es Herbie No Mi madre Ya no voy a comentar Nada Otro comentario No Si porque vi el cast Que estaba haciendo ahí Mi querido La cueva del nerd Shameless Flag Y pone Herbie No mames Se trata de salvar la franquicia No volverla a chingar Por favor Exacto No 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 A lo que vamos a hacer Que llega el momento En que la gente Si estás de acuerdo Con que She Hulk Retomando Jennifer Aunque Jennifer Sea verde Y me lo dices a mi Automáticamente estoy de acuerdo contigo Eres mi amigo Y vamos contra el mundo Pero si yo te digo Güey No tiene sentido Que exista una Jennifer Water Blablabla Y nada más te digo No Porque no O sea Estás bien pendejo Pero si llego y te digo Güey Es que el chiste Es que ella Como personaje solo Se ha demostrado Que no puedes tener un título ¿Por qué? Porque las veces Que ha tenido más fama Es en Fantastic Four Sensational She Hulk Que era la de Bond Que es una comedia Que es el Deadpool Fue antes de Deadpool Ella es el original Es antes de Deadpool O en Avengers Avengers O no sé si por el estilo O sea Si me das un argumento Para mi es más válido Que estés Que no estés de acuerdo Con lo que yo digo Claro Porque lo estás fundamentando Exactamente Mira Si no me dices Pues Pues cuy cuiri Porque si Mira Mira Una o una de dos Bueno hay varios Hay varios puntos Uno El quitarle el She ¿Por qué? Porque lo hizo Thor primero De hecho Thor dijeron No va a ser She Thor Es que se llama pinche Ahora She Hulk Es algo pinche Que ya hemos estado viviendo Desde que fue creada Y es algo que es inherente Quizás no era necesario Quitarle el She No No lo era La verdad Ahora Se adiciona al Vamos a darle más fuerza Porque ya no hay un Hulk En este momento ¿No estás de Incredible Totally Awesome Hulk? De hecho Ella viene a llenar ese hueco Si no me falla la memoria No No Es el Es ausencia Es ausencia 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 Porque precisamente Llega a ser el único Hulk Que queda en ese momento Por eso es el Total Genderless Hulk Exactamente Porque es el único representante Aparte Jennifer ahorita Trae el cargo de conciencia De lo que pasa en Este Civil War Como tal Y es como un homenaje A su primo Tal cual Pero el punto El punto carnal Estoy totalmente Casi de acuerdo En todo lo que dices No, no es cierto Pero el punto Que estábamos tratando No es ese El punto es Que la gente Mientras viva Viva en tu cámara de eco Mientras no invada Tu Safety Zone Tu Power Island Que es el soldado De que sean tus papás Y cuando tu muñeca inflable No se pone a discutir contigo Y te da la espalda Ajá O sea Todos están de acuerdo Todo está bien En el momento En que la gente Trasgrede No trasgrede Simplemente No está de acuerdo contigo Y tienes Al igual que tú Vives con la idea O con la sensación De que Lo que tú estás pensando Es la verdad Está bien fundamentado No, está bien fundamentado Si la otra persona Que no está de acuerdo contigo También tiene la noción De que está bien fundamentado Expone sus puntos Para contigo Mientras expongan sus puntos Está bien Una discusión El problema es Que esa es la gente Que ya no aceptan En las redes sociales O como amistades ¿Por qué? Porque ya no pertenece A tu cámara de eco Claro Y porque te está invadiendo Tu safety zone Y está transgrediendo Tu power air Estoy completamente De acuerdo contigo Ahora Si se quejan Si se quejan Tenían más motivos De quejarse Por el totally awesome Hulk No ¿Por qué? Porque Amadeus Cho Era chino Es chino Deja eso Coreano Deja que es coreano Coreano Ok Ahí hay unas cosas Que tenemos que platicar Por cierto De los castings En la película Que está muy interesante Sobre todo Por ejemplo Lo de Que no tiene madre Por ejemplo De Scarlett Johansson Insisto que es algo Muy curioso ¿No? Pero bueno Cuando entiendan Que no puede castear Puro japonés Porque no la van a ver En China Y viceversa Entenderán Porque tiene que ser Un casting mundial Ahora También viste Ese post en Facebook ¿Verdad? Sí, sí, sí Por supuesto Me abstuve de comentar Porque la verdad Me da hueva Honestamente Pero la verdad Este No es ficción No es ficción No, no, no Pero deja eso No es ficción Que tengas tus motivos De agenda Que quieras hacer Que participe la gente Que eso Para un estudio Cuyo lenguaje Es el dinero Para una macro producción En el cual le van a meter Varo a lo pendejo Porque tengo entendido Que es la que más varo Se le ha metido De ciencia ficción Un buen rato Total No, no la mejor Eso no lo hace Buena Con usted Pero de todos modos Al hacer la mundial Tienes para Poderla repartir En todos los Este En todas las plazas Es lo que dijimos Porque no puede ser Políticamente correcto Stephen Strange Es correcto Bueno, doctor Strange La película El Tíbet Y bueno Estos y más temas Los desarrollamos En el podcast Recuerden que si no están De acuerdo Déjenoslo De manera bien redactada En los comentarios Por supuesto Te valen 3 kilos ¿Te valen 3 kilos de pep? No, no, no También de tomate Y de tomate Es la cotización Del mercado De esos productos Para que estén bien enterados Hasta básica Hasta básica Hasta básica No, 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 no También de tomate